¿Qué sabemos realmente en cerca de la historia y el pasado de la raza humana? ¿Nuestra especie ha estado en el planeta Tierra solo un par de miles de años como los investigadores del mainstream sugieren? ¿O es posible que antiguas civilizaciones avanzadas habitaron nuestros planetas cientos de miles de años atrás? Recientemente, varios descubrimientos parecen apuntar a la posibilidad de que civilizaciones antiguas llamaban hogar al planeta Tierra mucho antes de lo que se pensaba. El por qué los investigadores del mainstream optan por ignorar detalles y pistas que apuntan hacia la existencia de civilizaciones que son mucho más antiguos de lo que creíamos anteriormente sigue siendo un enigma para mucha gente. La evidencia de civilizaciones que habitaron nuestro planeta antes de la historia registrada se puede encontrar en todos los rincones del mundo. En el Antiguo Egipto, Mesoamérica y Sumeria encontramos textos escritos que hablan de grandes civilizaciones, grandes gobernantes y una edad de oro que duró miles de años. Civilizaciones avanzadas habitaron África hace más de 100.000 años. Uno de los mejores ejemplos de estas civilizaciones de 100.000 años de antigüedad se pueden encontrar en África. El increíble descubrimiento se hizo realidad en Sudáfrica, unos 150 kilómetros al oeste del puerto de Maputo. Allí, se encuentran los restos de una gran metrópoli cuya área, de acuerdo con las pruebas, abarca alrededor de 1.500 kilómetros cuadrados. Esta antigua ciudad es, según los investigadores, parte de una comunidad aún más grande con cerca de 10.000 kilómetros cuadrados y se cree que se han construido entre el 160.000 y 200.000 años antes de Cristo. Ver también, la más antigua metrópoli construida por extraterrestres descubierta en África. La geología de los alrededores es interesante debido a las numerosas minas de oro situados en las proximidades. Los investigadores han propuesto que una civilización desaparecida en el pasado distante, podría haber vivido y asentado en esa parte del mundo mientras realizaban trabajos de minería en busca de oro. Los investigadores apuntan a los antiguos Anunnaki. Ver también, antiguo reactor nuclear de hace 2.000 millones años encontrado en África Amazonas, civilización anteriormente desconocida descubierta en el Amazonas se descubrió otras civilizaciones que podrían ser muy anteriores a los Incas y sus antepasados. Nadie podía imaginar que en alguna parte, en las zonas remotas del Amazonas, se encontraría una civilización perdida. La rápida deforestación en combinación con Google Earth ha permitido la detección de 210 geoglifos en 200 sitios diferentes, en una franja de 250 kilómetros por 10 kilómetros de ancho en la Amazonía. Al igual que las líneas de Nazca, los increíbles diseños geométricos, zoomorfos y entropomorfos de la Amazonía solo pueden ser verdaderamente apreciados desde el aire. ¿La pregunta permanece? ¿Por qué? Numerosos restos de lo que es, obviamente, parte de una civilización antigua y desconocida hasta ahora ha aparecido bajo los árboles de la selva amazónica. Según los investigadores, 260 enormes avenidas, extensos canales y irrigación y cercas para la ganadería han sido vistos desde el aire. El descubrimiento fue realizado en las proximidades de la frontera entre Bolivia y Brasil. Las pirámides perdidas de la Amazonía, las huellas de una civilización prehistórica en las enmarañadas y densas selvas de la Amazonía hay numerosos misterios que probablemente podría ayudar a entender cómo las antiguas civilizaciones viven en el pasado distante. Varios investigadores creen que las pirámides de Paratoari son estribaciones de cresta truncada, que puede tomar la forma de una pirámide natural, hay muchos otros investigadores que creen firmemente que estas estructuras fueron construidas en el pasado distante por una civilización que nunca antes ha sido visto. Excursiones a la región encontraron un montón de pruebas de habitabilidad inca en la zona, tales como petroglifos, carreteras pavimentadas y plataformas. Las misteriosas estructuras piramidales se identificaron primero a través de la fotografía satelital de la NASA número CS11-32W071-03, publicado en 1976. Las imágenes causaron que numerosos investigadores se aventuran a la zona del Manu, una densa selva tropical en el sureste de Perú, con la esperanza de averiguar si estas estructuras fueron realmente construidas por una civilización antigua, perdida en el tiempo.